Nueva victoria de la Real Sociedad a domicilio y ya van 14 de 18 para sumar 3 puntos vitales y alejar aún más a un rival como el Villarreal. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy bien, soy Vuelta a los Rinconeros y Vuelta a los Churriurdi. Hoy venimos a hablar de la victoria de la Real en la noche del lunes en Cornella, en un encuentro que lo tuvo todo. Tuvo el momento absolutamente apoteósico de fútbol de la Real que duró más o menos una hora. Dominio aplastante que puso a la Real 0-3 en el marcador y, en palabras de Immanuel, debió ser 0-5 por lo menos. Y también tuvo el momento tenso, estresante, que nos recordó a una Real más pasada de esa de sufrir cuando no tocaba hacerlo. La Real sufrió al final pidiendo casi la hora ante un español que se vino arriba con un gol un tanto extraño y los últimos minutos de la Real pues no fueron buenos, ¿no? Y el español apretó y cerca estuvo incluso de dar un sustito en un partido que la Real debía de ganar sí o sí porque fue clara, merecedora de los tres puntos con un juego excelso, exquisito, sin ninguno de los tres recuperados en el once. Claro, porque estaban jugando más o menos los mismos del otro día. Y aún así el nivel pues era bastante diferente al mostrado ante el Real Valladolid. Es una barbaridad que la Real esté ganando tantos partidos fuera de casa. O sea, 14-18 es una auténtica locura. O sea, no ha ganado en el Bernabéu, en el Camp Nou, en Getafe y en Valladolid. En todo lo demás ha ganado. Es una auténtica locura si te pones a pensar. Pero es que viendo el juego que mostró la Real no es para menos. La Real dominó todos los campos del fútbol, del juego, perdón, en Cornellat. La contra, el ataque en estático, la posesión, los duelos, el jugar asociativo en horizontal, jugar en vertical, jugar rápido, jugar lento, los centros. Todo, absolutamente todo lo dominó y mereció, evidentemente, ganar. Vamos a puntuar uno por uno a todos, pero antes os tengo que pedir que nos lleváis en redes sociales, en Twitter, en Instagram, donde seguimos creciendo día a día, también en la plataforma morada de directos. Y también aquí, evidentemente, con una suscripción, si aún no lo estáis. Porque mucha gente ve YouTube y no se suscribe o porque no se da cuenta o porque no se acuerda o tal. Bueno, pues si te lo estoy recordando ahora y nos ves normalmente o de vez en cuando, pues no te cuesta nada darle al botón de suscribirse. Y seguimos sumando que ya con el vídeo de Dani Díaz, que os agradezco mucho el apoyo, la verdad, porque ha sido una auténtica pasada. Han crecido bastante los suscriptores. Bueno, vamos a empezar puntuando uno por uno a Alex Ramiro, al que le voy a poner un 5, voto es un 5 con 66. Evidentemente hace una parada importante al principio de partido a Calero, que no sé cuánto mérito darle porque es un poco mecánica, ¿no? Sabe sacar los brazos y te da ahí. Pero bueno, está bien la parada, pero luego yo creo que puede hacer más en el gol y, sobre todo en el segundo. Y bueno, pues se queda en un 5, tampoco había tenido mucho más trabajo. Vamos a la defensa. Con Ander Barrenecha, que volvió a repetir en el lateral derecho y que lo hizo mejor que el otro día, tengo que decir. Aguantó 78 minutos, pero pidió el cambio. Veremos si no tiene nada o si era simple agotamiento físico. Le voy a poner un 6, por otro lado es un 6 con 47. Se notó más que nada que cuando se fue él, la Real empezó a sufrir más por ese costado, con las subidas de Brian Oliven, cuando estaba Barrene. La verdad es que lo estaba tapando, apenas se habló de las subidas del español por ese costado, mientras estaba Barrene sobre el verde. Eso habla bien de Barrene y mal de su sustituto, que luego hablaremos. El que estuvo impecable, más aún conociendo después del partido, que jugó otra vez infiltrado y que se le fue el tobillo en un momento del partido y que aún así siguió jugando y siguió rindiendo a gran nivel, es Igor Zubeldia, al que Imanol calificó como uno de esos jugadores que quiero siempre. Los que dan la cara, los que quieren estar pese a las molestias y los que rinden a este nivel del 1 al 96. La verdad es que lo hace muy bien otra vez Igor Zubeldia, es participe en el primer gol, con ese cambio de orientación brutal al pie de Ollar Zabal y está muy bien en casi todos los aspectos. Es verdad que al final también se ve un poco lastrado por el bajón del equipo, él incluido, y el español consigue marcar dos goles, pero yo diría que ninguno es culpa directamente suya. Así que le voy a poner un 7,5, votos un 7,26. Le voy a poner la misma nota y vosotros también, de manera muy curiosa la verdad, a su par, a Robin Lenormand, a su pareja, la que ya es la pareja titular de la Real confirmada, contrastada y consolidada, porque Lenormand también está muy bien, se lleva un golpetazo, creo que al final del partido no recuerdo quién fue, pero termina bien por lo menos. Y le voy a poner otro 7,5, votos un 7,26. Los dos vuelven a esquivar la tarjeta amarilla, Lenormand estuvo muy cerquita de verla, de hecho debió verla por una acción en la primera parte, pero los dos la esquivan y siguen apercibidos y siguen sin ser sancionados, que es clave hasta recuperar gente porque como se pierda uno de los dos el partido, o en el peor de los casos los dos el mismo, va a ser un drama y un caos tremendo para que Imanol recomponga el equipo. Así que por ahora se salvan y es una buena noticia. Cerramos la defensa con Diego Rico, que al igual que el lateral derecho va a René, le voy a poner otro 6, votos un 6 con 11. No estuvo mal, pero es verdad que en el segundo gol él empieza la jugada con un pase bueno a Zubimendi, un poco sin demasiados alardes. Está bien defendiendo el 1 para 1, donde sigue destacando mucho, pero tiene puntos de desconexión y ahora también hace una entrada bastante fea por detrás, más que entrada recadito, creo que fue pugado, pero no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien, que no... te pueden costar una tarjeta en cualquier momento, en un día malo te puede costar una roja que perjudicaría mucho al equipo. Tiene desconexiones o cosas un poco raras que tiene que pulir, pero si no sigue mejorando y se sigue consolidando ahí para mí en el puesto, claramente. Vamos a centro del campo con Martín Zubimendi, que cuajó un partidazo bajo mi punto de vista, dominando absolutamente su zona constantemente, con conducciones buenas, con estas conducciones que por cierto me recuerdan al mejor... no sé por qué, pero me recordaban al mejor Kovacic en el Real Madrid, porque recuerdo una vez que la realizó un partidazo en el Bernabéu haciendo una presión brutal, pero el croata solo con sus conducciones se cargaba toda la presión. Pues ayer Zubimendi hizo algo parecido, porque con sus conducciones hacia adelante rompía hasta dos líneas del español sin ningún problema y eso, evidentemente, a la Real le dio mucho. Estuvo bien en el pase, estuvo bien en el corte, bien manejando el equipo y además llegando incluso. Me preocupa ese gesto del final en el tobillo y Manuel dice que se le va, esperemos que no sea nada, le harán pruebas hoy, igual cuando veáis el vídeo ya se conoce algo más, yo me imagino que saldrá a dar los resultados el miércoles, pero esperemos que no sea nada porque es un jugadorazo tremendo y bueno... sin él la Real es menos Real, evidentemente. Vamos a los interiores y empezamos con el menos retrasado, o sea, el más retrasado, pero que cuajó mejor partido, que es a Sier y a Ramendí. Al que le voy a poner un pedazo de ocho y medio, por otro es un siete con ochenta y cuatro, porque tiene una gran tarde o noche de fútbol el bueno del Mutricuarra. El capitán estuvo brillante en todas sus acciones, moviéndose por el costado izquierdo como quiso, flotando por el campo, encontrando oro a la espalda de Oscar Gil, rompiendo, ya veis el primer gol, como rompe a la espalda de Oscar Gil para sacar un centro bueno con la zurda, que termina en el gol de Kubo, también participa activamente en la jugada del segundo gol con ese pase en profundidad a Oyarzabal. Estuvo muy bien de interior izquierdo, la verdad, es una de sus grandes tardes de fútbol en el interior izquierdo, porque de pivote sí que había dejado Masterclass cuando había vuelto, pero interior quizás menos, ¿no? Pero es que lo hace muy bien. Ayer además en 4-3-3, que para mí le permite destacar más en el interior, bajo mi punto de vista, y lo hace muy bien. De hecho, se va Yarramendi y el equipo se cae un poco. Esto le da bastante peso a él. Es verdad que cuando vuelva Merino y vuelvan todos, pues el once es el que va a ser. Pero bueno, de cara a la Europa League, a cuando jugamos cada tres días y demás, pues es una buena apuesta tenerle a este nivel a Yarramendi, porque la verdad es que da gusto verle jugar a fútbol. Es una auténtica maravilla. El otro interior no está tan bien y lleva ya semanas a un nivel un poquito escaso. Y es Bryce Méndez. De hecho, está a un nivel, yo creo, como para plantearse si debe jugar titular o no. Creo que hay gente que puede hacerlo mejor en estos momentos y quizás le venga bien el descanso a Bryce para recuperarse físicamente del todo, porque ayer lo que hace tampoco, o sea, es que no aporta demasiado. Le voy a poner un 5 contra un 5 con 89, pues porque rompe al primer palo en el gol de Sorlot llevándose a un defensa y porque hace dos pases buenos y una falta medianamente decente. Pero poco más, la verdad. No está el gallego y se le echa de menos, se le echa de menos. Es verdad que están cogiendo el liderazgo otros, pero a él se le echa de menos y esperemos que esté de vuelta a su nivel lo antes posible. Para cerrar el vértice del centro del campo del rombo, bueno, del rombo no, que ya no fue rombo. No sé ni qué digo de vértice. En la derecha, que el otro día jugó en la derecha y no lo hizo tan bien, no porque él no lo hiciera bien, sino porque el juego del equipo y el juego que requería el partido no pasaba por ahí. Ayer, en cambio, sí lo hace. Lo hace prácticamente todo. Ayer cubo otra vez y le voy a poner otro pedazo de 8 y medio y se va a llevar el MVP del partido y el rinconazo de oro. Y vosotros también se lo dais con un 8 con 63 de media. Marca el cuarto gol de la temporada para él. Otro lo provoca. El gol, por cierto, es un golazo. Es muy bello el control y esa posición corporal para dar la volea. Y cubo, la verdad, es que lo hace muy bien ayer otra vez. Partiendo de derecha, metiendo hacia adentro, rompiendo por fuera, sacando centro, recortando, buscando paredes. Está a un nivel muy, 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 muy alto y es una bendición para una real que ha tenido tantos problemas físicos tener a un tío que te cambie de ritmo de esa manera, que te dé esa chispa en ataque cuando el equipo está un poquito más muerto. Es una maravilla. Y de hecho se explican muchos de los buenos momentos de la real por estas arrancadas de cubo, que a veces se equivoca más de la cuenta, pero es que cuando está acertado, cuando está mínimamente acertado, es que es tremendo lo que consigue sobre el verde. MVP, básicamente. No hay mucho más que decir. En la izquierda jugó Mikel Oyarzabal, al que le voy a poner un 8 por otro, es un 7,29 porque dejó su primera gran tarde de fútbol después de la lesión. Casualidad o no, fue en sus primeros minutos después de la lesión de extremo izquierdo. Y es que desde ahí, yo creo que se encontró de manera más natural con el juego y con el balón y, bueno, pues provocó varias acciones de peligro, prolonga el balón muy bien en el primer gol, hace la asistencia perfecta a Sorloz en el segundo y, al igual que Iarra, se va él y se cae un poco el equipo. O cosa que habla bien de él en este caso. Me encantó Oyarzabal, al que se le vio muy activo desde el principio, buscando tiro, atacando mucho. Más presente y dando la sensación de estar ya mucho más cerca del nivel del resto de sus compañeros. Y Manol dice que todavía le queda, coincido, pero ayer está a la altura y por encima de la mayoría. O sea, cosa que es positiva, evidentemente. Y cerramos el once con Alexander Sorloz, que para mí hace ayer otra vez un grandísimo partido. Le he bajado la nota por dos acciones en las que creo que se equivoca o erra. Ese tiro mordido que se le va muy lejos y esa acción también en la que ataca un poco extrañamente el primer palo. Pero es que hace un partido, para mí, clave otra vez para la Real. Marca su noveno gol en Liga. Si él mete en Liga, la Real gana. Es matemática pura. En los ocho partidos que ha metido, porque en uno metió doblete, ha ganado la Real los ocho. Y es que ayer otra vez, aparte del gol, que ataca el segundo palo de manera majestuosa. Se empieza a hacer unas grandes virtudes. Cómo baja balones, cómo reparte, cómo juega, cómo se orienta, cómo se entiende con el resto. Es una delicia para el entrenador y para mí, que me encanta ese tipo de delanteros. Es una delicia verle y verle hacer daño al rival. La defensa tiene pavor a Sorlott. Es tremendo. Le voy a poner un 7,5. Votos un 7,16. Gran partido de Sorlott que sigue haciéndolo muy bien y que luego hablaremos de esta nota en lo que influye. Vamos con los cambios rápido, porque no influyeron positivamente en la Real ninguno. De hecho, uno negativamente y el resto no aportaron gran cosa. Merino volvía tras la lesión. No se le vio apenas. Le voy a poner un 5. Votos un 5,58. Robert Navarro estuvo bastante poco desaparecido, mejor dicho. Votos le ponéis un 4,82 suspenso. Yo le pongo un 5. Ras Pau. Marín también le pongo un 5. Votos un 5,06. Muy poco participativo. Carlos Fernández más de lo mismo. Yo le pongo un 5. Votos un 4,3. Y le he puesto el 5, porque al final del partido es verdad que hace varias acciones buenas de dejar de cara y aguantar el balón cuando la Real lo necesitaba. Y por último, Alex Sola, en el que me voy a detener un poco más, porque voy a suspender con un 4. Votos un 3,6. Volvía después de la lesión. Evidentemente lleva mucho tiempo sin jugar. Aparte, no es de los que más experiencia tiene. Pero sus minutos son un despropósito casi en el sobreterreno del juego. El gol, el segundo, es un error de Benjamín de seguir la marca en un momento tardío. Se come una pared brutal y luego no llega ni con avión a la espalda de Brian Oliven. Gol del lateral del español. Y se le dio muy fuera de sitio. Esperemos que fuera fruto de entrar desde el banquillo. De no estar al ritmo y demás. Y que pueda conseguirlo porque tiene, más allá de lo que sea bueno para la Real y demás, para él personalmente tiene ante sí una oportunidad tremenda de asentarse como el lateral de la Real. Porque los otros dos están lesionados, no se sabe para cuándo. Tampoco ha habido gran nivel. Y es su momento. Y debe aprovecharlo si no quiere. Pero bueno, por ahora está Barrenet ya y veremos si Manuel le sigue dando continuidad a eso. Que esto también está por ver. Bueno, ahí Manuel Guazzi le voy a dar un 7, voto es un 6,71 porque más allá de que la Real juega muy bien, los cambios los hace él y el equipo se cae un poco. Él mismo se puso como responsable de esa caída final de la Real. Bueno, le voy a coger eso y le bajo un poquito la nota. A la Real le voy a poner un 7,5, voto es un 7,18 porque los primeros 60-70 minutos son de 9 prácticamente, 9-9,5 pero el final es tétrico y por eso le bajo un poquito, hay que ser un poco exigente. Y al arbitraje le voy a poner un 7 que estuvo bastante bien y voto es un 6,47. La verdad es que no me disgustó para nada. Pero bueno, ya tenéis los puntos de hoy en pantalla antes de ir a la clasificación general donde, ojo, hay sorpresa, Alexander Sorlott se coloca primero de la tabla. Primera vez por mucho tiempo que Bryce pierde el liderato. Se pone Sorlott segundo y también entra Kubo en el pódium. Por lo que dos cambios en este pódium de la clasificación del rincorazo. Dicho esto, muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar ahí, por seguir a la Real. Otra victoria importante, otra victoria que nos ayuda en la pelea por el tercer puesto. Viene el Celta, viene el Valencia, viene Mallorca, Cádiz, rivales a los que hay que ganar. Son complicados, evidentemente el Valladolid lo demostró, pero esta Real es mucha Real y sigue rompiendo los esquemas de cualquiera. Muchísimas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado dejar una suscripción, un like y un comentario para posicionar el vídeo, que ayuda mucho. Si lo compartís con amigos en redes sociales o lo que sea, para que conozcan el proyecto y el canal, pues la verdad es que os agradece muchísimo más. Os invito a que os paséis a ver más vídeos del canal, por ejemplo el de Dani Díaz, que ha tenido un apoyo brutal, va a ser el vídeo más visto del canal en breve, seguro, y le voy a tener que pagar una cena al bueno de Dani Zubeta Power, que es lo que habíamos apostado, él me dijo que iba a ser seguro el que más visitas tenía y que iba a superar las 10.000, yo le dije que no estaba tan seguro y le voy a tener que pagar la cena seguro, que se la pagaré gustosamente. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!